El día de Navidad Para los niños, pero no me trajo nada a mí ¿Cómo que no le trajo nada? Tío, que yo soy muy grande, tío Muy grande Bueno, usted sabe que Santa Claus viene, pero para los niños chiquititos, no para los grandes Lo único que me dejó fue este truquito de magia Yo dije, pues también se lo voy a hacer Ah, entonces se acordó de usted, mire, le dejó un truquito de magia ¿Lo puede hacer? Sí, ¿usted me da permiso? Sí Ay, qué chévere, mire, tío A ver, intente mover la plaquita de adentro Está cerrada por los dos lados, intente moverla No se puede, ¿verdad? No, no No se puede, vamos a abrirla para que usted vea que no hay nada aquí Sé que este es el alfilercito Vamos a mirar bien, vamos a mirar bien ahí, no vaya a haber un truquito Mirar alfilercito ahí Ahí, yo lo tengo acá Lo sacamos, así lo mostramos así para que los niños lo vean, tío Ok Lo vamos a colocar dentro de su casita otra vez Ahí Lo vamos a cerrar, tío, para que vean bien en su casa otra vez por aquí Ahí, lo cerramos ahí Y ahora, yo lo único que necesito es que los nenes digan las palabras mágicas Vamos a ver A ver China mondada China mondada Mantecado, frusticiado China mondada, frusticiado Y ahora ¡Más! ¡Puñequitos!